Oigan, vamos a despedir también a nuestro grupo de invitados, muchachos, muchas gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí con nosotros y a los más importantes, pues a ustedes ahí en casita, ¿no entiendes? Así es, nos vemos mañana por la misma hora en el mismo canal, aquí en su programa Buenos Días Acapulco Recuerden nuestro aniversario que ya está por llegar ¡Cuatro días y ahora sí más música! Y esto se llama, muchachos... ¡Popurrí, la zorra! ¡Opa! ¡Apá, por ahí! ¡Apá, por ahí! ¿Quién es de Popurrí, verdad? ¡Apá, por ahí! ¡Poncito, poncito! ¡Nueva era! ¡Concucito! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Vuego! Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Voy jugándola, tomándole, brindó una copita Ya me dijo que no, yo le seguí sintiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando la noche A puta copa Y la voy levantando la tía A puta copa Y la voy dejando la tía A puta copa Y la voy levantando la noche A puta copa Me invito para su casa y allí seguimos bebiendo Pero en la envidia mi casa se quedaba bien dormida Pero cuando despertaba era pidiendo la joya La copa yo se la daba, la agarraba Muy contenta se la llevaba A la noche me dejé con el palo Y se lo recorraba y dice que me siga con dos cosas En la voy levantando la noche A puta copa La voy levantando el día A puta copa Y la voy dejando el palo Y la voy levantando la noche A puta copa Ayer que salí a la calle me encontré con margarita Como yo algo tomando le brindé una copita Ella me dijo que no y yo le seguí Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo La cuello de la noche, la voy cantando el día La voy cantando la noche, la voy cantando el día La voy cantando la noche, la voy cantando el día La voy cantando la noche, la voy cantando el día La voy cantando la noche, la voy cantando la noche La invito para su casa y allí seguimos bebiendo Dice bendita, mi casa se quedaba yendo en vida Pero cuando le esperaba era pidiendo la cosa La compra es el más...